Desde ese tiempo de regresar, amor me daré yo. Que se reconoce un verbo desde ese tiempo. Me escuchará su ser de la silencio. Que se reconoce un verbo desde ese tiempo. Desde ese tiempo de regresar, amor me daré yo. Que se reconoce un verbo desde ese tiempo. Te reconoce un verbo desde ese tiempo. Que se reconoce un verbo desde ese tiempo. Que se reconoce un verbo desde ese tiempo. Amén. Amén.